Muy bien, entonces, como mencionamos en la bienvenida, ya muchos hemos disfrutado, incluso hemos tenido un día feriado, pero también quiero decirles, y hay que tomar mucho en cuenta, el jueves, exactamente el 2, estuvimos celebrando el día de contra, el acoso, la violencia y el ciberacoso escolar. En conclusión, estamos hablando, sí, efectivamente, del bullying, que ya lo hemos escuchado, y hoy queremos abordar este tema para poder también, no solamente tener más información, sino saber cómo actuar como papás y también cómo apoyar sobre todo a nuestros hijos. Vamos a darle la bienvenida a Yohanes Alarcón, nuestro psicólogo, coach y también especialista de convivencia escolar de UGEL Chiclayo. Yohanes, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Betsa, qué gusto estar con tu público. Hoy día tenemos un tema importantísimo. Sin miedo, chicos, no lo bullen, no lo bullen. Empezamos con el bullying. Hablando de eso. Pero mira, es cierto, Betsa, que mucho utilizamos la palabra cuando a veces no necesariamente es bullying. Sí, justamente porque yo me preocupo, me esfuerzo, porque quiero lo mejor para ellos, para mi familia, porque tengo mis reglas, mis normas, o sea, también está el adecuarme, ¿no? Y esto, por eso se dice, el colegio es la segunda casa, el segundo barrio de nuestros hijos también. Pero tiene que haber bastante comunicación para saber también si se está replicando lo que mis normas, mis reglas, o lo que yo estoy también tratando de hacer y formar a mis hijos, ¿no? Claro, es que ahí, Betsa, realmente cuando hablamos de normas, reglas, tú lo haces muy claro, cada persona tiene un mundo. Pero hay personas también que de repente dejan a sus hijos de lado, o solamente están trabajando, 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 y a la hora de la hora llega y el hijo genera problemas en el colegio, genera bullying. Sí, de repente para otros no es importante, ¿no? O lo está descuidando, eso no lo sabemos, ¿no? Exacto. Pero sí, en el colegio, que es donde tu hijo o tu hija, ¿no? Se encuentran con diferentes tipos de crianza, es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Claro, es que ahí es el choque, no se adaptan, pero al margen de adaptarse o no, hay varios detalles que tenemos que ver. Primero, si hay violencia, te cuento que cuando hay un tema de violencia, es importantísimo reportarlo, es lo primero que debería hacer el padre familiar. ¿Y cómo están los reportes? Aprovechando tu presencia, Yohanes, y para saber también, ¿por qué le hemos querido darle importancia a este tema, no? Hay que tomar en cuenta que hasta el año pasado, si sumamos desde el 2014 al 2022, habían 50.000 casos. Solo en este año, ya vamos más de 15.000 a nivel nacional, lo cual quiere decir que hay más violencia, realmente no, lo cual quiere decir que recién estamos visibilizando la cifra de violencia y es importante, ¿por qué? Porque eso obliga al colegio a seguir ciertos pasos para garantizar que la violencia cese en las escuelas. Los motivos más comunes que fomentan un apodo o el bullying, es el tema de color, el tamaño, el más gordito, el más flaquito. Que no es algo de ahora, o sea, en mi época ya había el chato. Exacto, ¿no? Entonces los papás de antes que dicen, o sea, mi hijo, mi hija, o sea, aprende a defenderte mucho más si eres hombre, ¿no? Claro, esa era clásica. En la cancha tienes que aprender, ¿no? Entonces, ¿esto es correcto? Es que esto era clásico antes y ahora tenemos los dos extremos, mira, tenemos un extremo hecho en el cual los padres dicen, no, a mi hijo nadie le va a decir nada, no me lo tocan. Y me voy y mando el WhatsApp del grupo de los padres de familia, o agarro y llamo, oye, ¿sabes qué? A tu hijo dile que a mi hijito no le está tocando, ¿ah? Porque tú sabes, cuando tocan a mi hijo. Que ahí vienen los tipos de papás también, ¿no? Y nos vamos al otro extremo. El que quiere que su hijo solucione, que lo resuelva solo, o está la mamá sobreprotectora, la que a mi hijo, como dices, tú no lo toques. O está el papá ausente, la mamá ausente, que ni se enteran que su hijo está pasando por eso. Entonces, mira, con esos dos extremos, ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque si es como tú dices, el sobreprotector, vamos a volar porque no le dejamos al hijo que de una forma u otra enfrente las situaciones. Y si nos vamos a otro extremo, al que le dice, no, si a ti te ponen apodos, tú ponle 10 apodos. Entonces, el fuego no se apaga con fuego, la violencia no se termina con más violencia. Lo ideal, lo correcto, sí, es avisar al tutor. ¿Por qué? Porque van a desplegar diversas acciones. También en tutoría para sensibilizar, ahí vienen sesiones, por ejemplo, el valor del nombre. En la importancia del nombre de cada uno de los niños. Y se puede hacer toda una sesión de aprendizaje que fortalece. Adicional a eso, ¿qué debe hacer el papá en casa? Perfecto, empezó a decirle, cuéntame, ¿cuáles son tus características más bonitas? Tus fortalezas, las cosas que a ti te hacen único. ¿Por qué? Porque cuando el hijo está recontraempoderado, con un autoestima inmensa, tú le puedes decir, a veces, le dicen, ah, bien, muy bien. Yo creo que esto, yo le decía, es inevitable. Tú, yo, todos los hemos pasado y los seguirán pasando en nuestras futuras generaciones y es el tema de los apodos. Todos lo hemos tenido o en algún momento de repente hasta hemos puesto un apodo. Pero, ¿cómo hago frente a un apodo? O sea, ¿qué le digo a mi hijo si me conversa o si yo me doy cuenta que tiene un apodo en el colegio y que eso le está afectando, Johanna? Perfecto, lo primero es enseñarle a nuestro hijo, ¿sabes qué? Si te dicen ABC y no te agrada, no es parte de tu dinámica, a ti no te gusta, ve directamente con tu compañero y le dices, ¿sabes qué? A mí ese tema de los apodos no me gusta. Yo me puedo bromear contigo, jugar en el recreo, corrernos, pero apodos no va conmigo. Entonces, poner el parche y poner las cosas claras. Entonces, obviamente, si eso persiste, avisarle al tutor y decirle, no, al tutor, ¿sabes qué? El tutor está pasando esta situación y si vemos que a pesar de esto y a pesar de nosotros estar empoderando a nuestro hijo para que se sienta fuerte y pueda enfrentar, como te digo, obviamente, mejorando la autoestima, ya vendría el reportar el caso al CICB, ¿por qué? Porque ya no sería una situación tan aislada, sino necesitaría toda una serie de pasos. Claro, ya más personalizado, ¿no? Conversar con los involucrados en el problema también, ¿no? Claro, porque ahí vendría ese paso. Cuando hay un tema de bullying, cuando hay un tema que ya es persistente, porque lo primero que debería ser, oye, ¿sabes qué? No me gusta. Y si la otra persona entiende, dice, oye, disculpa, mi hermano, yo pensé que era que te gustaba o te vacilaban esas cosas. Esa es otra cosa. O sea, muchas veces escuchamos a los niños cuando nos enteramos de este problema y de repente el niño, porque es niño y en su inocencia, dice, no pensé que de repente yo estaba causándole daño o a mi compañero. Pensé que era gracioso. Yo le pongo apodos a mis otros compañeros y a ellos no les afecta, pero no todos son iguales. Por eso es que el primer paso es que el hijo vaya y le diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta. Cuídate conmigo de otra forma, no de esa forma. Y luego de eso, si eso ya no funciona y yo sigo empoderando al chico, ¿qué vamos a hacer? A ver, venimos y agregamos el tema de reportar, ¿sí se ve? ¿Para qué? Para que se involucre la escuela, el agresor o el posible agresor con su familia, el agredido y todos juntos hagamos de un lugar más sano, donde hay una convivencia más estable. ¿Tú tenías un apodo en tu colegio? Sí, realmente a mí desde los 15 años se me ha caído el pelo, así que yo hasta ahora he sido el pelado. El pelado. A mí me fascinaba con mi nombre, muy pocos lo saben, pero mi primer nombre es Juanita. Le decían, Juanita la huerfanita, yo lloraba, sí, era, pero para mí era un terror cuando me decían, porque era como que me ponía roja. Es que en la época y cuando uno es más joven, de repente, y ese es el otro punto, de repente nosotros ahorita que somos adultos, hasta podemos decirle el apodo y ya no nos afecta, pero si recordamos cómo nos afectaba en esa época, tenemos que ser conscientes que a tu hijo, a la edad que tiene, aunque para ti como adulto lo veas como que no es tan importante o tan grande, para él sí lo es, dale importancia por favor y escúchalo en vez de minimizarlo. Lo máximo, Johanes, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, esto es tan solo el inicio, se vienen muchas novedades, secuencias lindas y súper invitados aquí en Entre Gente el día de hoy.